Péganle, denle más duro Me da risa que le pegan al Al tipo Ah, ok, tengo que esperar Me lleva a la mapachingada Si soy Me lleva a la mapachingada Me lleva a la mapachingada Ok, ya A ver A ver, a ver gente, vamos ya No pasa nada el waifus No te preocupes, aún está todo puesta ahí A ver No pasa nada